Hola amigas y amigos de la Biblioteca de Santiago. Mi nombre es Lorena y hoy quiero compartir con ustedes esta historia. Siete ratones ciegos. Espero que les guste. Un día, siete ratones ciegos encontraron un algo muy raro al lado de su laguna. ¿Qué es esto? Chillaron sorprendidos y corrieron a casa. El lunes, Ratón Rojo fue a averiguar. Era el primero en salir. Es un pilar, dijo. Pero nadie le creyó. El martes, Ratón Verde fue a investigar. Era el segundo en salir. Es una culebra, dijo. No, dijo Ratón Amarillo el miércoles. Es una lanza. Era el tercero que salía a explorar. Ratón Morado fue el cuarto. Salió el jueves a indagar. Es un acantilado, dijo. Ratón Anaranjado salió el viernes. Era el quinto en salir. Es un abanico, gritó. Sentí como se movía. Ratón Azul fue el sexto. Salió el sábado y dijo. Es solo una cuerda. Pero los otros ratones no estaban de acuerdo. Comenzaron a discutir. Una culebra, una cuerda, un abanico, un acantilado. Hasta que el domingo, Ratón Blanco, el séptimo ratón, fue a la laguna. Cuando se topó con el algo muy raro, subió por un lado y bajó por el otro. Trepó hasta la cima y recorrió el algo muy raro de Punta Cabo. El algo muy raro de Punta Cabo. ¡Un elefante! Y cuando los otros ratones subieron por un lado y bajaron por el otro, y recorrieron el algo muy raro de arriba a abajo y de Punta Cabo, estuvieron de acuerdo. Ahora, ellos también veían. Moraleja Ratoneja Si solo conoces por partes, dirás siempre tonterías. Pero si puedes ver el todo, hablarás con sabiduría. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y pasó por un zapato roto, y otro día contamos otro. ¡Suscríbete!